Hola queridísimos amigos, no suelo publicar muchas noticias de España, pero esta es tan evidente y verificada que se ha publicado en varios sitios y responde a muchas preguntas sobre la contaminación. Artículo de opinión. Estelas químicas en España. Hecho verificado y publicado. ¿Pretexto para el control social? El sureste peninsular sufrió la sequía. OVNIs deshabilitaron ojivas nucleares. Wall Street intenta rebotar tras su peor semana. Davos ordena racionar la carne y el combustible. El presidente de México publica la foto de un El calendario hebreo comenzó el martes 21 de febrero. Sudáfrica se derrumba en el caos a causa del odio étnico. Comenzamos. Planet Today y News Punch informaron que el gobierno español ordenó al ejército rociar estelas químicas sobre sus ciudadanos bajo la cobertura de un estado de emergencia que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Y no es la primera vez que lo hacen. En 2015, cuatro denunciantes de la Agencia Estatal de Meteorología dijeron al Parlamento Europeo que regularmente se rociaban productos químicos sobre el país para alterar el clima. Esta noticia se publicó como hecho verificado. Las zonas situadas en el sureste de España, como Almería, Murcia y Valencia, son las que más sufrieron la sequía durante meses, lo que dañó a la agricultura. Según Baxter Dimitri, las estelas químicas también dieron lugar a tormentas de gota fría y enfermedades respiratorias entre la población por inhalación de dióxido de plomo y otros compuestos tóxicos rociados por aeronaves. El programa de estelas químicas, que consiste en la fumigación de biocidas sobre la población, fue autorizado por Real Decreto del 16 de abril de 2020. El decreto autorizó a todas las unidades de las Fuerzas Armadas Españolas, incluidas las unidades militares de emergencia, a utilizar productos químicos biocidas aprobados por el Ministerio de Sanidad. La Agencia Estatal de Meteorología de España participó en la operación de fumigación con biocida. La totalidad de España fue bloqueada para facilitar las operaciones de fumigación aérea en un confinamiento que fue declarado ilegal e inconstitucional por el Tribunal Constitucional, por lo que todas las multas fueron nulas y sin efecto. El entonces ministro de Salud, Salvador Illa, recibió la autoridad para dictar órdenes a los militares durante la duración de la emergencia sanitaria. La orden pedía explícitamente el uso de medios aéreos y técnicas de desinfección aérea para llegar rápidamente a toda la superficie a través de técnicas de nebulización, termonebulización y micronebulización. Precedentes Cinco años antes, el 19 de mayo de 2015, el eurodiputado Ramón Tremosa y Balzels anunció en el Parlamento Europeo que cuatro trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología habían denunciado que España está siendo rociada en su totalidad desde aviones que esparcen por la atmósfera dióxido de plomo, yoduro de plata y diatomeas. Según el eurodiputado, el operativo buscaba evitar las lluvias y permitir el aumento de las temperaturas. Posteriormente, esto dio lugar a un ambiente veraniego para el turismo y condiciones más favorables para las empresas del sector agrícola supuestamente, aunque esto no lo entiendo, porque la sequía nunca es favorable. A su vez, la fumigación aérea resultante para la geoingeniería del clima produce gota fría. El objetivo, según el mismo eurodiputado, sería conjurar las lluvias y permitir que suban las temperaturas, lo que crea un ambiente climático veraniego para el turismo y al mismo tiempo ayuda a las corporaciones. Bill Gates. A su vez, Bill Gates invierte mucho en técnicas de geoingeniería. Perdón, geoingeniería. En 2010, financió una investigación para desarrollar máquinas que rociarían agua de mar en las nubes con el objetivo de aumentar la capacidad de reflejar la luz solar en el espacio y, por lo tanto, reducir la temperatura mundial. En 2018, Gates también ayudó a financiar experimentos para científicos de Harvard, quienes propusieron rociar la estratosfera con cloruro de carcio para ayudar a frenar el calentamiento de la Tierra bloqueando el Sol. Pero la modificación del clima a través de la geoingeniería podría usarse como un arma de control, incluido el control de la agricultura. Los aerosoles de sulfato son diminutas partículas reflectantes que pueden reflejar más luz solar de regreso al espacio cuando se rocía en la estratosfera de 12 a 16 millas sobre la superficie del planeta. Esto conduce a temperaturas mundiales más bajas, así como a una precipitación promedio más baja. Escribiendo en The Defender, Robert F. Kennedy Jr. también advirtió que las incursiones en el control climático podrían ser un pretexto para el control social. Noticias del rasteo. El riesgo de superonda galáctica se volvió real. El calendario hebreo comenzó el martes 21 de febrero al atardecer. La unidad ocurre cuando las personas interactúan entre sí solidariamente. Póngase toda la armadura de Dios para tomar su posición contra las enseñanzas del diablo. Cosmología gnóstica. Enfréntate a la sombra o deja que nos gobierne a través de sus representantes inconscientes y apenas humanos. Katis de C3 opina que en las próximas tres semanas van a tener lugar grandes sucesos. Una fuente muy cercana a Donald Trump dijo que todo será diferente después de marzo de 2023, porque a finales de febrero podría desaparecer la mayoría de los bancos. Un contacto de alto nivel afirma que el QFS está operativo y ha completado con éxito la distribución de pago de prueba. Wall Street intenta rebotar tras su peor semana de 2023. Zapp dice, en el frente financiero todos los cambios están moviendo en su lugar, listos para ser aplicados. El Deutsche Bank está aplicando el método blockchain o cadena de bloques para la liquidación de divisas en sus operaciones. El foro de Davos ordena a los gobiernos que comiencen a racionar carne y combustible en una aceleración hacia su agenda del gran reinicio. De Santis firma proyecto de ley que pone fin al reino corporativo de Disney. Como ustedes saben, De Santis es el gobernador de Florida. Exoficiales militares estadounidenses testifican que ovnis deshabilitaron ojivas nucleares. Noticias de actualidad. Hungría apoya el plan chino para la paz en Ucrania. China pide el final de la guerra. La semana pasada, China propuso conversaciones de paz para poner fin a una guerra híbrida no declarada. Los chinos están tratando de desescalar la situación diciendo que Oriente y Occidente deben elegir entre la destrucción mutua asegurada o el amor mutuo asegurado, según Benjamin Fulford. Suena muy bien eso de amor mutuo asegurado. Zelensky destituye al comandante de Kiev en Donbass, Edward Moskaliev. La ONU y Turquía exigen a Estados Unidos garantías para las exportaciones de cereales rusos. Turquía ofrece seguridad a los turistas tras el terremoto. Europa. Macron anuncia que Francia reducirá su presencia militar en África. La Unión Europea y el Reino Unido llegan a un acuerdo sobre Irlanda del Norte. El Reino Unido clasifica clásicos literarios como material supuestamente extremista. Burke, Huxley, Orwell y Tolkien fueron todos escritores antitotalitarios. El programa llamado Prevent nombró a la novela 1984 de George Orwell, Un mundo feliz, Brave New World, de Aldous Huxley, El paraíso perdido de John Milton y una serie de obras literarias y cinematográficas británicas clásicas como signos de extremismo. Demencial. Américas. Brasil cree que el BRICS ofrece un ambiente cómodo para negociar la paz en Ucrania. Brasil permite la entrada de dos buques de guerra a iraníes pese a la presión de Estados Unidos. Chile comienza el despliegue militar en su frontera norte ante la crisis migratoria. El Banco Mundial otorga a Argentina dos créditos por 450 millones de dólares. Investigan a mujeres rusas que vuelan a Argentina para dar a luz. El presidente de México publica en Twitter la foto de un elfo oculto entre los árboles. Esto es absolutamente inédito. Que lo haga un presidente, claro. No que existan los elfos, que yo creo que sí existen, claro. El Tren Maya de México iniciará operaciones en diciembre de 2023. Ocurren tres incendios en terrefinerías de petróleo mexicanas el mismo día. Tres incendios estallaron el jueves en diferentes instalaciones en México y Estados Unidos operadas por la petrolera estatal mexicana Pemex. ¿Casualidad? Manifestantes en Perú bloquean la carretera que conecta con Bolivia. Bolivia exporta litio solo en tres de sus 19 salares y espera aumentar sus reservas. Salar de Uyuni es una maravilla. África. Sudáfrica se derrumba en el caos a causa del odio étnico según Mike Adams. Según Hal Turner, Sudáfrica se ha derrumbado. La energía eléctrica de la ciudad del cabo tiene un tiempo de respuesta promedio de dos o tres días para las reparaciones de la red. No tienen la mano de obra, los suministros ni los fondos. Y ya han usado el presupuesto de este año. En todo el país están viendo un aumento en los ataques coordinados contra la infraestructura de agua, energía y comunicaciones a medida que las turbas atacan los equipos y los roban para vender el cobre y el aluminio a los depósitos de chatarra. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.